Pum, tum, pam, tum, pam, tum, tum, tum Soy Manuel Cuesta Morúa, estoy aquí en OSI compartiendo con un montón de activistas del resto del mundo de todas las partes del mundo y aquí también está afortunadamente Otro 18 una alternativa que van conociendo los cubanos que van también conociendo el mundo y aprovecho esta oportunidad para enviarle un saludo a los lectores diarios de Cuba invitándolos a todos a que continúen apoyando Otro 18 Muchas gracias Pum, tum, pam, tum, pam, tum, pam, tum, tum, tum